Cuando Lila entró en el cuarto con esos anteojos feos, faltaban 5 minutos para ver a mi amigo invisible. Yo lo sabía, claro. ¿Te gustan? Los conseguí en la tienda de cosas viejas. Son horribles, me encantan. ¿Sabés para qué sirven para ver a los amigos invisibles? La noticia me inquietó. Yo tuve como todos un amigo así, geniono. A los 3 o 4 años y después se fue. Lo raro es que a los 9 años regresó justo cuando nos mudamos a este barrio. Yo dejé de ver a mis amigos y los chicos de acá no son malos. Pero los amigos extrañas es así. A mamá y a Lila y mi hermana mayor les contaba de mis charlas con geniono. El tema era una especie de secreto familiar. Un día mamá me dijo, Renato, ya basta hablar de geniono. Sos grande, si tu papá se entera, se va a enojar. Lila, en cambio, se interesaba en los detalles. Si es invisible, ¿cómo lo ves? ¿Y quién te dijo que yo puedo verlo? Me entiendo. ¿Cómo se es entonces que es chiquito y usagoro? Él me cuenta cómo es. Lila estaba eufórica. ¿Dónde está? Creo que está arriba del choc. Vamos a ver si es cierto. Se puso los anteojos y... Bueno, bueno, a ver ese famoso a mí invisible. ¡Ay! Lila interrumpió la frase más sorprendida que asustada. Yo pensé que era un juego. Dame los anteojos. Geniono dormía como un ángel sonriendo entre sueños. Era tan minúsculo que bastaba los gruesos lomos de los dos volúmenes del Quijote. Para extenderse de pronto Geniono despierta y le dice... ¡Ah! ¡Hola! ¡Y qué alegría verlos! Desde entonces con Lila pasábamos horas enteras jugando de la paleta en el patio. Cosa extraña a medida que mi hermana y yo nos hacemos más inseparables. Geniono se fue haciendo más y más pequeños. Un día me informó... El Quijote me queda grande. Voy a dormir arriba de un Julio Verne de bolsillo. Una tarde en la que yo me sentía un poco melancólico, lo busqué un largo rato. Con los anteojos puestos hasta que lo encontré. Meditaba sobre una ficha de dominó. Me guiñó un ojo cómplice. Después comencé a tener nuevos amigos como Walter y Fabián. Y ahí fue cuando Geniono... ¡ZAS! No tuvo más de ninguna parte y yo me olvidé. ¡Suscríbete al canal!